Modularización de programas, librerías de programación. A medida que se tiene experiencia elaborando proyectos, se podrá dar cuenta que se necesitará un repositorio con aquellos elementos, componentes, que se utilizan en uno o más proyectos. Estos componentes reutilizables se denominan librerías, como por ejemplo la librería lectura de datos, que se utiliza en diferentes programas. Definición de librería. Es un archivo que contiene módulos, función, procedimiento, con, sin argumentos, y cuya finalidad sea similar. Estas pueden ser almacenadas en un repositorio e invocadas en los programas fuente.cpp. Observamos que puedes tener dos carpetas, en la cual ubicas tus programas, y otra carpeta donde se ubicarán las librerías. Existen librerías estándares del lenguaje C, las cuales se denominan cabecera, header, por eso tienen la extensión .h, por ejemplo, mat.h, estio.h, entre otras. También existen librerías creadas por el programador. Es decir, también son de cabecera y personalizadas por ti cuando desarrolles los programas. Librerías creadas por el programador. Primer paso. Creas un nuevo archivo, fuente, surffiles, ya no proyecto, surffiles. Segundo paso. Le damos un nombre, por ejemplo, lectura datos. Lo guardamos en la carpeta librería, y seleccionamos como tipo .h. Tercer paso. Creamos el contenido de esta librería, lectura datos.h. Es decir, los módulos para leer datos enteros, de la línea 6 a la 13, módulos para leer datos float, de la línea 15 a la 22, módulos para leer datos double, para leer datos char, y para leer datos string. Obviamente, por tener símbolos, sintaxis de programación, se necesita en la línea 1 invocar también al numeral include ioString como cabecera del programa. Fíjate que este módulo, lectura datos.h, no tiene módulo principal, ya que este estará en el programa fuente. De la teoría a la práctica, usamos la librería lectura datos.h para el programa que determina los dígitos de un número entero positivo. Observamos el programa y en la línea 2 se invoca a la librería lectura datos.h el cual nos proporcionará los módulos de lectura como por ejemplo en la línea 12 lee dato entero en la línea 68 y en la línea 97 de esta forma podemos usar y reutilizar los módulos para más de un programa. Enrutar la librería antes de ejecutar el programa. Es decir, después de haberlo invocado en el programa fuente, en el paso 1 en opciones de proyecto se abrirá la ventana de directories paso 2 seleccionamos include directories paso 3 ubicamos la carpeta librerías y al encontrarla la seleccionamos ya que en esa carpeta puede contener diferentes archivos .h paso 5 añadimos esta ruta hacia include directories y en el paso 6 aceptamos luego de hacer este enrutamiento ya se puede ejecutar el programa Modularización de programas Librerías de programación Si tenemos módulos similares ejemplos los lee datos se pueden almacenar en una librería en un archivo llamado lectura datos .h También se pueden crear otras librerías según los módulos similares que puedan contener No olvidar que se debe enrutar la librería antes de ejecutar el programa fuente tal como muestra el programa Ejemplo .h